Bien, dada la cantidad ya de personas que han ingresado, vamos a dar comienzo en este team sin habéis. Buen día a todos, los que aún no saludé. La consigna de hoy es conocer las ventajas de gestionar trabajo remoto con Microsoft Team. Bien, y bueno, esto tiene varios desafíos. Cuando empecé a pensar en cómo sería esta charla, primero pensé en basarme en algunas PPT que ya hay armadas de funcionalidad, etc. Pero bueno, dije, mejor vamos a seguir un poco el flujo de pensamiento que me tocó particularmente a mí y en alguna otra organización. Y Arcano, desde que estoy en octubre del 2019, el flujo que utilizamos para hacer esta adopción. Entonces, Arcano es Gold Partner de Microsoft en varias perspectivas, en la de collaboration y es Gold Partner. Tiene otros reconocimientos como Gold Partner. Yo les voy a hablar más desde el lado de, llevo 30 años desarrollando innovación, primero como desarrollador y después con 20 años de experiencia gerencial. 10 me tocó estar en distintas empresas, 10 como proveedor de soluciones y 10 como cliente de soluciones. Así que puedo también tener una perspectiva desde los dos lados del mostrador, cosa que me está ayudando mucho hoy en Arcano para la propuesta de valor hacia nuestros clientes. Gracias. El trabajo remoto tiene, quizás lo primero que se piensa es en el home office, pero en realidad el trabajo remoto, Arcano es una empresa que trabaja remoto con sus clientes usualmente. Tenemos, estamos distribuidos en cinco países, atendemos clientes desde un país hacia los otros países, son más de clientes, tenemos además en otras regiones también. Por lo tanto, ahí estamos muy acostumbrados al trabajo remoto por nuestra distribución en oficinas o lo que puede, también es trabajo remoto además del home office, es la eficiencia en oficina. Yo creo que la crisis esta nos va a dejar un salto fuerte en esto del trabajo remoto, de la adopción de tecnología, de la adopción de prácticas, la adopción de buenas prácticas. La crisis nos va a dejar nuevos hábitos, nuevas costumbres y especialmente la adopción de buenas prácticas para poder monitorear, gestionar ese trabajo remoto, poder medirlo. Quince Narcano lo adoptamos en octubre del 2019, es nuestra herramienta oficial de comunicaciones para el gobierno corporativo, para el gobierno operativo, para las comunicaciones oficiales, es nuestro canal de comunicaciones y nuestro canal social. Tenemos ahí armados nuestros comité, en nuestro canal social, los saludos de cumpleaños, los avisos a los colaboradores, donde pueden comentar, comunicar. También tenemos un canal general en donde simplemente posteamos novedades, noticias, información para nuestros colaboradores. Teams, ¿cómo encaja en esto del trabajo remoto? Y bueno, podríamos hablar de las funcionalidades básicas. Cuando uno está haciendo trabajo remoto, necesita gestionar a sus contactos, hacer chats, llamadas, videollamadas, organizar reuniones, agendarlas, incluir en esas agendas, en esas citas, los vínculos a las reuniones, almacenar y compartir archivos, gestionar proyectos y grupos, equipos de trabajo, colaborar con documentos, muchas veces trabajando varias personas a la vez sobre un documento. Y una de las principales funciones que vamos a ver, vamos a profundizar un poco en cada una de estas, pero desde otra perspectiva, es la de integrar las aplicaciones empresariales y la parte de extensibilidad que ahora vamos a profundizar un poco. La colaboración en el trabajo puede estar muy formalizada en la organización o puede no, pero lo que hay inevitablemente son equipos de trabajo, ya sea formalizados o porque el proceso lleva a que haya dos o tres personas involucradas, responsables de distintas actividades del proceso, entonces tengan que trabajar en equipo, si es formalizado, mucho mejor, por supuesto. Nosotros nos proponemos desde Arcano estar un paso adelante en esta opción, haber sido un early adapter de determinadas funcionalidades, de determinados desarrollos, específicamente hemos usado, por poner algunos ejemplos, Planner, estamos usando Planner Files, la parte de archivos, Office, la Wiki, las extensiones, estamos adoptando extensiones de algunos otros partners, algunos otros proveedores e investigación permanente sobre la herramienta con el fin de poder dar mejores soluciones. Acá en esta slide podemos ver un caso de un comité, o sea, un equipo que tiene el rol de gobierno corporativo adentro de la organización, intercambia conversaciones, archivos dentro de Teams y, por ejemplo, en este caso, las acciones del comité las agendamos en un planner que aparece como solapa en la pantalla de nuestro equipo, digamos, dentro de Teams. Si me preguntan por qué Teams, rápidamente podría responder, o lo primero que cuando llegué al final de esta presentación dije, bueno, la respuesta es por Microsoft 365. Pero, bueno, vamos a ir llegando a esa conclusión a partir de lo que vamos a estar viendo ahora. La portabilidad de la posibilidad de Teams de darnos estas comunicaciones en simultáneo en los distintos dispositivos, tanto puede ser la tablet o el PC, podemos acceder a estos equipos de trabajo o a estas funcionalidades que veíamos que ofrece Teams desde cualquier dispositivo y no solo de Microsoft, por supuesto, sino de los más conocidos, Apple, Google, para Android. La integración, cada una de estas virtudes, digamos, la vamos a estar abriendo un poco en detalle con algún ejemplo más ahora durante este webinar. La integración, primero que nada, destacar cómo nativamente las herramientas de Office conocidas, Word, PowerPoint, Excel, etcétera, se embeben adentro de Teams. Se puede trabajar adentro de estos equipos de trabajo con estas herramientas. La extensibilidad, o sea, se puede agregar a las funcionalidades de Teams, las funcionalidades de las distintas aplicaciones, aplicativos, ya sea de Microsoft o de terceros, que permiten generar en ese ambiente de trabajo, en Microsoft los llaman los nuevos espacios modernos de colaboración y de trabajo. Podemos agregar, hay un sinfín de aplicaciones que se pueden incorporar a esta logística. Ahora vamos a ver algún ejemplo específico. La seguridad, el cumplimiento y la analítica, todo lo que Microsoft 365 ofrece nativamente y que también vamos a estar profundizando. Y la escalabilidad por estar sobre la nube de Microsoft Azure, es que vamos a tener esta posibilidad de crecer en equipo. Evidentemente, dependiendo del tamaño de la organización y de la cantidad de invitados, que por distintas razones, ya sea cliente, proveedores, se necesite incorporar a ese esquema de trabajo en equipo. En Arcano, como les decía, somos Google Partner de Microsoft, trabajamos en soluciones para extender esto, en la integración, en el proceso de adopción, acompañamos a los clientes en ese proceso de adopción. Tenemos un roadmap que ayuda a nuestros clientes a tener una adopción más amigable, más veloz. Tratamos de incorporar en nuestra metodología de trabajo el pensamiento ágil, por lo tanto, entregar el valor mayor posible en el menor tiempo posible. Es uno de los paradigmas que perseguimos. Estos webinars, en los cuales tratamos de ayudar a también entender un poco la realidad de Teams. Incorporación de soluciones de partners. Estamos trabajando e investigando algunos partners que ya tienen camino recorrido también, al igual que nosotros, tratando de estar un paso adelante en las soluciones que se construyen sobre la plataforma. Y, bueno, también trabajando en acuerdo y en conjunción con ellos. El trabajo remoto, como les decía, no lo trato de no diferenciarlo tanto de lo que es el trabajo en oficina. De hecho, una de las ganancias que se tiene con Teams es una alta eficiencia en la oficina. Imaginen reuniones que antes había que trasladarse. Estoy hablando de una oficina en donde el equipo, de repente, está todo ahí. Pero la vieja pelea por las alas, el tiempo que a veces se pierde en ese traslado y en el comienzo de esas reuniones. Entonces, con Microsoft Teams se puede, desde el escritorio, nosotros tenemos algún claim por ahí que decimos a distancia, pero juntos. La tecnología, la tecnología hoy, en particular Teams o cualquiera de estas herramientas que permiten, que permiten esta modalidad de trabajo remoto, han sido para el trabajo, para los equipos, lo mismo que las redes sociales, para las familias. Tengo familiares en el exterior y realmente me tocó vivir la época donde para poder hablar por teléfono y era bastante complicado, había que incluso trasladarse. En donde yo vivía, demoraba mucho poner el teléfono en el hogar, así que teníamos que trasladarnos para poder hablar con nuestras familias en el exterior. Hoy las familias están conectadas, intercambian fotos, información, están cerca, están muy cerca. Por supuesto que a distancia, pero mucho más cerca que lo que se podía estar antes, en donde uno se perdía etapas de los niños, sobre todo etapas de las personas. Y hoy la tecnología para el trabajo permite, da ese mismo salto, da ese mismo salto para nosotros. En la slide de funcionalidades de Teams, yo veía en el trabajo pasado, en la gobernanza de las organizaciones, una cantidad de tickets a TI ahí solicitando armado de grupo, acceso a los archivos que ese grupo, que ese equipo, tenía que intercambiar, o la creación de una casilla, de una lista de distribución de correo. Una cantidad de tickets a TI que hoy Teams soluciona con el owner, el owner del equipo es quien ingresa a las personas a ese equipo y les da, por lo tanto, el acceso a todas estas aplicaciones, el intercambio de archivos, el acceso a las grabaciones de las reuniones, etc. Entonces, cuando me gusta agrupar, estamos trabajando con el equipo en esta agrupación de un poco de las soluciones, de cómo entregamos o cómo nos imaginamos las soluciones, cómo ayudamos a nuestros clientes. Bueno, ponemos, ayudamos a poner, junto con el equipo del cliente, ayudamos a poner las ideas en acción, a organizar su cultura, a tener procesos más óptimos, más eficientes, y de todos estos procesos, tener una observabilidad con información enriquecida. En nuestro escudo de cultura y en todo lo que hacemos, tratamos de ver cómo hacemos para que el impacto de esto sea positivo en las personas. Por eso las personas en el centro y con esa sinergia que se logra si logramos cumplir, que estemos cuidando a las personas en cada proceso, en cada salto que damos tecnológico de innovación, de cultura en la organización. Cuando estaba pensando en esto, digo, bueno, ¿en cuál de estos cuadrantes entra Teams? Y bueno, Teams aparece en soluciones tanto para poner en funcionamiento las ideas de la organización, como de organizar su cultura o de optimizar procesos, o de tener observabilidad e información enriquecida. Algunos casos, algunos de los casos de uso que estamos viendo en donde en esta clasificación de nuestra oferta, de nuestros entregables, el automatismo de los procesos de innovación como plataforma para las ideas, el poder subir un proceso de Design Thinking arriba de Teams, compartir, intercambiar los archivos, por ejemplo, en el caso de la metodología de Design Thinking, compartir prototipos, interactuar para generar prototipos similares desde el lado que se esté. Por supuesto que Teams también da, si está bien gobernado, si está bien armada la organización para esto, da una visibilidad sobre las ideas que aparecen y un empoderamiento del proceso de innovación de las personas en la organización. En la cultura, el sistema de gobierno y esto, la sistematización del proceso de gobierno, tanto el corporativo como el operativo, digamos, las reuniones de proyectos, las reuniones para la mejora de un proceso, o las reuniones de tomas de decisiones en la organización, es donde Teams da un aporte superlativo y en nuestro caso Narcano lo estamos llevando adelante con mucho éxito para la alegría de todos. Bueno, el proceso de gestión humana, la sistematización, sistematizados y enriquecidos, es decir, el poder tener las instancias, aunque sean remotas, pero bueno, con el intercambio de documentación, pudiendo compartir el líder con el colaborador y estar mirando al mismo momento y reescribir al mismo momento sobre un documento, por ejemplo, de una evolución periódica, Teams nos da esa posibilidad. La visibilidad del talento, la visibilidad de su calificación, la visibilidad del plazo y cultura requerida, de los plazos y cultura requerida de ese colaborador, también es un atributo que Teams, en varias de sus soluciones y de las soluciones de extensibilidad que se pueden incorporar, ayuda a tener. En la optimización de procesos, la identificación de patrones, están los bots, pero también se puede extender con otras incorporaciones, como puede ser el reconocimiento facial, hay algunas soluciones ya bastante avanzadas para que de esto, de identificar patrones, tanto en la imagen como en el sonido o en el texto, permitan mejorar algunos procesos, tanto adentro de Teams o incorporando desde Teams, formando parte de un proceso mayor en la organización. Cuando entregamos servicios administrados al negocio, esta funcionalidad también nos ayuda con Teams. imaginemos un cliente al cual le gestionamos los tickets, bueno, la herramienta de comunicación podemos incorporar, extender, hay muchas herramientas de ticket de soporte que tienen su equivalente, su extensión en Teams y si no, incluso se puede construir esa extensibilidad. La observabilidad con información enriquecida, bueno, tener un tablero de mando en el equipo con Power BI embebido en una solapa del equipo de Teams permite tener una visibilidad de ese tablero de mando, el monitoreo de servicios en tiempo real, tanto predictivo como prescriptivo, es decir, poder tener en alguno de estos servicios, en alguna de estas soluciones que podemos incorporar a Teams, el automatismo de la decisión, es decir, ante determinados eventos que ocurran determinadas acciones y la identificación de patrones con inteligencia artificial también para el tema del enriquecimiento de la información, es decir, que estos cuadros de mandos o que este monitoreo tenga, incorpore inteligencia artificial para o generar alertas o generar mejor información para la toma de decisiones. En Arcano tenemos bien organizado, pero bueno, ya hemos establecido nuestro esquema de gobierno, dónde están los niveles de decisión, qué equipos son los que participan, ¿cuál fue la sorpresa ante la adopción de Teams y qué es de mi pensamiento anterior, o sea, de mi forma de trabajo anterior con buenas prácticas en una organización anterior en la que estuve, donde estos comités funcionaban periódicamente con Teams, estos comités pasaron a tomar vida permanente, es decir, las conversaciones no esperan a la instancia de encuentro, si hay una conversación para una toma de decisión, esta conversación se dispara en Teams adentro del equipo correspondiente, adentro del comité correspondiente y ahí se va procesando, en muchos casos ya nos ha tocado con la decisión tomada a distancia y en una discusión, en una conversación en el propio Teams, en modalidad de chat, para los equipos de proyecto, para los equipos, para las devoluciones a colaboradores, todo esto son reuniones que además se pueden grabar, por lo tanto, la evidencia de esas reuniones y estamos trabajando en algunas ideas que han surgido en los brainstorming internos de incorporar también identificación de patrones en ese texto, en la grabación de las reuniones y poder disparar acciones. En principio nos imaginamos el acta, pero también estamos pensando en acciones de planner que queden ya documentadas, establecidas y con un plazo. si hay un esquema de gobierno y hay un organigrama en la organización es mucho más fácil la definición de los equipos, pero si no, naturalmente la gobernanza de esos equipos en Teams primero nace naturalmente por algunos equipos que estén funcionando como decíamos al principio, pero después requiere de una definición de un gobierno de ese armado de equipos y una estandarización sobre todo en organizaciones muy grandes donde si no esto se hace incontenible, inmanejable. Sobre la portabilidad, esta slide la saqué de una presentación de Microsoft 365, ser productivos, sin fronteras y basados en la seguridad. Microsoft extendió y ahora vamos a ver alguna slide de eso. Microsoft 365 hasta los dispositivos incluyendo como decíamos hasta dispositivos de terceros fabricantes. Y hoy Microsoft se ha posicionado como líder en seguridad algo que ahora vamos a estar mirando. En mi celular tengo los distintos comités. Si una conversación comienza me aparece la notificación. Si arcano comunica a los colaboradores también tengo la notificación y puedo acceder desde mi celular a las discusiones, a las conversaciones, a mirar incluso la grabación de una reunión que acaba de finalizar y en la cual de repente no pude participar, pero me interesa estar al tanto enseguida de cómo resultó esa reunión. lo extensible como les decía aplicaciones de terceros hay aplicaciones que extienden en la entrega de servicios, por ejemplo, pues el Azure DevOps hoy está muy en auge, pero herramientas como GitHub, Power Apps se embeben y se convierten en parte de Teams en la medida que vayamos necesitando incorporar estas funcionalidades. Como les decía hoy, esto tiene que ser grabar lo primero en mi opinión y esto es bien una opinión quizás es enfocarse fuertemente en la gobernanza de equipos, de cómo deben ser estos equipos, cuándo es un equipo, cuándo es una conversación, cuándo es un canal adentro de un equipo. creo que si se hace una vuelta, un pensamiento sobre cómo hacer esta definición, surge bastante lógicamente los límites. Equipo por personas, estas son las personas de un equipo en algún caso atravesados por una temática, el ejemplo del equipo del comité comercial, bueno, todas las personas proveedores en la organización y los responsables de la actividad comercial integran un comité, estamos hablando de un gobierno corporativo en este caso, integran ese comité. Ahora, dentro de ese comité comercial puede haber un canal de noticias donde simplemente se publiquen noticias de los medios o noticias internas que le interesen a este equipo del comité comercial que está participando en esa reunión. Es otro canal para las discusiones en sí, para abrir conversaciones sobre temas que requieren una intervención, una solución y puede haber también un canal para alguna situación específica, especial que se abra solo para discutir alguna temática, pero preferentemente las conversaciones que tienen que ser en un canal de conversaciones formal. Y puede haber una especie de canal de chat de ese equipo para separar lo que pueden ser intercambios anecdotarios, por ejemplo, de las instancias de ese equipo, sacarlo del canal más formal de toma de decisiones, donde se establecen conversaciones y toma de decisiones. En Arcano además estamos trabajando en extensiones para Teams, hay varias que ya están, Salvador ya está, es un bot por ejemplo, que ya está funcionando y bueno, hay varias extensiones que nosotros estamos desarrollando. Respecto a la escalabilidad, Azure, Microsoft Teams es parte de 365, 365 corre en lo que es la gran nube de Microsoft y eso da una garantía de poder crecer el datacenter y la infraestructura de Azure están, de Microsoft están en 24 regiones, 19 de estos datacenters. Esta información puede estar desactualizada porque esto se actualiza permanentemente. En concreto, Azure nos da seguridad, escalabilidad, acceso global, nube híbrida y la flexibilidad para incorporar una cantidad por ejemplo del tema de la inteligencia artificial as a service en algunos casos a este set de herramientas y en particular a Teams. Sobre la nube híbrida, en el caso de, ahora vamos a ver algo más de cumplimiento, pero sobre la nube híbrida me tocó la experiencia de traer el primer Azure Stack a Uruguay. en la región era el segundo, en Chile ya había uno, que no es otra cosa que es uno de los nodos de la nube de Microsoft poder instalarlo on-premise en mi datacenter porque a veces las regulaciones me exigen que determinada información la tengo que tener local. Por lo tanto, esta información que está fluyendo a través de las herramientas de Microsoft, tanto los documentos como los procesos, puede tener en algún caso procesamiento y almacenamiento local de manera natural, sin necesidad de, bueno, esto tengo que instalar una infraestructura distinta, o sea que la extensibilidad llega hasta ese lugar, o sea, la escalabilidad, el poder cumplir también normativamente cuando parte de esa información y de ese procesamiento debe hacerse o bien localmente o bien en las oficinas propias. 365 nos da para las garantías de Teams algo súper importante que es, bueno, la gestión de identidad y acceso pudiendo incluso incorporar el multifactor como forma de poder acceder a las aplicaciones de Microsoft 365. insisto no he nombrado Office 365 porque especialmente Microsoft ha pasado el nombre de Office 365 a Microsoft 365 e incorporó algunos servicios y productos que no estaban en ese paraguas de Office 365. Hoy toda la suite es Microsoft 365 y bueno, es parte del paquete de Office es parte de Microsoft 365. Protección de la información, protección contra amenazas y gestión de la seguridad están embebidas y son parte de la plataforma de 365. Acá esta slide se la extraje a la presentación de Juan José Mena, un experto de Microsoft que me mostró en su momento y me demostró que el nivel de seguridad que había alcanzado Microsoft y que había alcanzado toda la plataforma y no puedo separar acá es cumplimiento y seguridad. Yo vengo de la industria financiera por lo tanto me he enfrentado varias veces a auditorías y requerimientos o necesidades del propio negocio. Anteriormente estuve en Visa como gerente de innovación y tecnología y bueno teníamos el desafío de que toda la información que trasladaba adentro de mails o de archivos no podía contener en números datos sensibles de tarjeta. Tanto 365 como en particular Teams por ejemplo cumplen con tener lo que se llama el DLP que es la prevención de pérdida de datos como lo tiene nativo es decir una vez que lo configuro para Microsoft 365 lo puedo aplicar estos filtros para Teams para el mail para el resto de las para el file server para el resto de toda la información que traslera adentro de la empresa y incluyendo ahora como decíamos hasta los dispositivos todas las herramientas integradas de Microsoft 365 están en este en este en este muro digamos de cumplimiento y seguridad que ofrece la plataforma Microsoft los llama ambientes de trabajo moderno modern work workplace y tienen un poco este journey digamos donde la gestión de identidad la experiencia de una de sesión la autenticación multifactor que mencionábamos recién la administración de dispositivos incluso centralizada desde el punto de vista de la seguridad gestión de aplicaciones también centralizada y liberada el despliegue y protección los los cambios y capacidad las las soluciones para autoabastecerse el ejemplo mejor que les ponía es creo el de Teams me tocó estar en departamentos de TI en donde cada vez que llegaba que alguien tenía que configurar un equipo configurar un equipo de trabajo un comité de trabajo necesitaba ir pidiendo estos tickets que mencionábamos hoy para pedir permisos para acceder creación de determinados repositorios etcétera ahora simplemente el el owner el líder de ese equipo de ese comité configura automáticamente estos permisos y estos accesos de forma natural Teams al crear un equipo detrás crea un repositorio en SharePoint que es compartido por ese equipo por lo tanto eso que que antes era de repente compartir desde mi OneDrive o desde mi carpeta compartirle a otras personas y yo quedaba en mi espacio ese archivo en la modalidad de trabajo en equipo vieron quienes ya están incorporándose a Teams verán que Teams tiene las dos modalidades la modalidad de conversar adentro de un equipo o la modalidad de conversar en chat la modalidad de conversar en chat también pueden haber varias personas pero en esa modalidad de chat cuando uno comparte un archivo lo que comparte es un link a su propio OneDrive o a la ubicación desde donde se está compartiendo ese archivo en la modalidad de equipo ese archivo está alojado en un repositorio un repositorio SharePoint que es parte que es de de todo el equipo que es que que no ocupa espacio del OneDrive personal digamos del OneDrive individual en la productividad y colaboración moderna ahí el almacenamiento compartido en un número que mencionábamos recién la colaboración de equipo y coautoría pequeños equipos grupos y proyectos pueden trabajar conjuntamente sobre documentos sobre archivos incluso interactuando al mismo tiempo en el archivo y estando remoto puedo ver lo que está escribiendo la otra persona intervenir y también poder contribuir en ese documento la comunicación interna la cadena de valor completa con comunicación extendida la gestión de contenido y búsqueda empresarial digitalizar procesos del negocio publicar resultados de negocios y KPIs principales lo que mencionábamos de repente muchas veces en los esquemas de gobierno en los que me ha tenido cómo participar llevábamos al comité mensual en donde el comité miraba los indicadores que habían estado pronto quizás una semana antes o quizás hoy ya se puedan esos indicadores generar automáticamente al cierre del mes por ejemplo pero bueno hasta que no se reunía el comité no se entraba en contacto con esos indicadores y por lo tanto la toma de decisiones de repente demoraba más de lo necesario o más de lo posible dado que hasta que no se generaba esa instancia y esa discusión para tomar las decisiones no se veían esos indicadores hoy ese cuadro de mando puede estar embebido en los equipos puede estar embebido en los equipos de trabajo ya sea un cuadro de mando de la gestión de la compañía o un cuadro de mando de un equipo de proyecto en donde se pueden ver a tiempo atrasos entregables toda la la metodología de proyecto que más le guste puede ser embebida adentro de Teams para ese equipo de trabajo con planer con las distintas herramientas incluso con herramientas este más sofisticadas de gestión de proyectos que también se embeben adentro de Teams entonces esto de tener los resultados en vivo permite adelantar muchas veces discusiones y o decisiones es decir tenemos el tengo el equipo me puedo configurar mi Power BI para tener embebido en el equipo esos indicadores y una vez que veo detecto que un indicador se generó y detecto que está desviado puedo abrir una discusión en el equipo en el comité en esa instancia o en el proyecto en el equipo de proyecto en esa instancia y así tomar decisiones oportunas decisiones más anteriores en el tiempo a lo que pueda ser la instancia de encuentro que ya también es virtual pero bueno a veces no deja de ser necesario ese punto de encuentro también gestión de cumplimiento retención búsqueda gobernanza y supervisión como compartir la información confidencial de forma segura como el cuarto punto que Microsoft nos plantea en este paraguas de 365 para los ambientes de trabajo moderno sobre seguridad en particular si les interesa Gartner ha puesto a Microsoft en todos los cuadrantes que refieren a seguridad por explicarnos en esta parte pero en varios también en el cuadrante de líder muchos años a Microsoft venía un poco más de atrás en este aspecto en el reconocimiento del resto de la de la del resto de quienes estas organizaciones calificadoras como lo es Gartner quizás la más prestigiosa hoy reconocen a Microsoft en todos sus cuadrantes como una plataforma segura y con el cumplimiento en la primera línea hay un dato importante me tocó vivir en la industria financiera un caso de ataque que hubo en Uruguay en donde en el ataque a los sitios web de las organizaciones que hubo en Uruguay en donde muchas organizaciones sufrieron el hackeo de su sitio web lo que ocurrió en ese momento fue que todos los sitios web que no estaban en nubes pudieron ser hackeados de alguna manera o bien les extrajeron datos o bien les cambiaron algunos de los contenidos que presentaban excepto aquellos que estaban alojados en nubes los WAF la herramienta que permite el control de esos ataques que se alimenta de los propios ataques para poder controlarlos incorporando atrás inteligencia artificial las grandes nubes no solo la de Microsoft por supuesto no resistieron ese ataque no hubo sitio de los sitios en Uruguay que pudo ser atacado y en ese caso cuando Juan José Mena explicaba por qué Microsoft hoy está posicionado en seguridad como está decía bueno tenemos 6.5 trillones de señales diarias esto lo decía en diciembre del 2019 así que me imagino que esto también ha crecido y más con esta situación en la que estamos pasando hoy estas señales hacen que el procesamiento la inteligencia artificial el machine learning que se le aplica a esta gestión de la seguridad se vea permanentemente enriquecido y con la posibilidad de interceptar virus ataques etcétera es por esto que estos números terminan de demostrar en cierta forma que bueno si bien se reciben ataques quizás alguno pasa de ese ataque se aprende y o de ese virus nuevo se aprende y se incorpora enseguida al ecosistema y a la plataforma y todas las quienes consumimos nos vemos beneficiados de ese aprendizaje de la plataforma también 365 incluye una analytics my analytics si ya tienen office si ya tienen microsoft 365 office 365 pueden acceder a él y verán cómo cómo les muestra una información sobre su tiempo de trabajo o sea este trabajo remoto hoy puedo mirar acá y puedo decir bueno este principalmente esta semana estuve hablando con los directores con los gerentes de la de la organización por suerte el reporte me muestra eso después hay algunos otros colaboradores y o este invitados externos esta información es extraída tanto de las reuniones de microsoft como del calendario de office y bueno también le dediqué buena parte de mi tiempo a otros 20 colaboradores más de 20 colaboradores o visitantes y me puede me ayuda a gestionar el tiempo también ver cuánto tiempo le dediqué a concentración o a colaboración y de esa manera gestionar mejor bloquear la agenda de hecho esta analítica me permite disparar un bloqueo en el calendario de tiempo de concentración adecuado y por supuesto que después se puede mover pero si bueno reservar determinada cantidad de tiempo y no sobreprometerse en tiempo de colaboración en tiempo de reuniones esta analítica es uno de los agregados de valor que tiene la plataforma por eso cuando cuando hablaba me resulta muy difícil argumentar Tim sin decir bueno es Microsoft 365 lo que está detrás y lo que estamos incorporando como virtud como gran aporte con la herramienta al incorporar Teams la integración bueno como les decía nativamente la suite de Office pasa a a a trabajar dentro de Teams esto permitiría yendo y ahí disculpen si a veces me voy en algunos términos más técnicos o que no conocen pero bueno también les puede servir para investigar este trabajo remoto en empresas que necesitan determinados niveles de seguridad podrían disponibilizar determinadas herramientas incluso Teams en forma de escritorio remoto es decir que ni siquiera esta herramienta corra en mi PC o corra en mi dispositivo sino que la herramienta corra en un servidor central en la nube de la organización y yo acceder controladamente exclusivamente a Teams entonces para ver la información de la organización para ver este intercambio de archivos sí o sí tengo que entrar a Teams no podría no hacerlo sino atrás de Teams ese es un esquema medio extremo y medio bastante cerrado Microsoft hoy este perímetro de seguridad lo amplió hasta los dispositivos así que si me apuran no lo veo necesario ese esquema que antes si era como la única forma de blindar la información de la organización pero el tener estas aplicaciones embebidas permite también no tener que estar instalando y administrando la instalación y la actualización del resto de la suite de Office es optativo también desde Teams se puede estabilitar la opción de editar este archivo en el Excel o sea si yo entro acá y en el botón que me aparece ahí arriba puedo editar abrir este archivo en el Excel convencional lo mismo para Word para Power para el resto de la suite de Office este mismo Excel como les mostraba hoy desde mi celular puedo abrir el equipo y abrir el Excel el mismo Excel en el dispositivo celular y dos personas incluso estar trabajando en ese mismo Excel uno desde un dispositivo móvil y otro desde un PC pero la integración creo que un poco de acá voy a extraer una parte de esa integración más allá de la suite de Office que les mencionaba en el caso de Outlook poder ver el calendario el calendario que fui creando las reuniones en Teams los distintos o los comités que son el owner del comité de esa reunión pasa a ser el propio Teams se me ve reflejado en el calendario del Office y entro a Office desde mi móvil y veo y puedo acceder a esas reuniones con un link que me termina abriendo Teams y participando de esas instancias de esas reuniones desde el móvil esta integración con el Outlook es súper natural y bueno es una de las ventajas en este proceso de adopción lo mismo con Planner en Planner en la aplicación de Planner puedo ver estos equipos o sea estoy viendo los equipos y las tareas esta visión 365 me permite acceder a esa misma información a los archivos a los videos desde distintas aplicaciones de forma a veces más eficiente y natural de repente tengo necesidad de ver mis actividades mis tareas pendientes entrar a Teams buscar de repente si es una organización grande tengo varios equipos buscar el equipo abrirlo buscar la solapa donde está Planner entro a la aplicación Planner y veo ahí automáticamente el equipo y cuáles son las actividades que tengo en ese equipo para acceder otra lo mismo ocurre con Teams termina la grabación de la llamada del comité por ejemplo del comité de lo que están viendo acá el comité de comunicaciones de Arcano se reúne termina la reunión la grabación queda pública entro a stream y la veo naturalmente me aparece como sugerida ¿por qué? porque soy parte de ese equipo y puedo me lo sugiere ya de forma natural o terminó el Aster Arcano hay un Aster ahí los viernes que se juntan por team también desde todas las ubicaciones de todas las ubicaciones de los países y el equipo ahí intercambia se divierten un rato se ponen al día hablan de cosas que no sea trabajo eso pero y bueno y por algún motivo decidieron grabar el Aster y debe ser para que yo lo vea porque no participé pero del último pero bueno ahí me aparece la grabación automáticamente y me la sugiere como una grabación que puedo ver también puedo navegar en el contenido en mi contenido yendo a través de los equipos y llegar a estas grabaciones históricas de forma más natural y rápida de vuelta también puedo ir a Teams entrar al equipo buscar en el momento en que quedó publicada la grabación y ver esta grabación de la llamada Power BI ya lo mencioné varias veces pero bueno me permitiría esta solapa donde tengo el cuadro de mando donde tengo las ventas o un Power BI sobre cómo están los eventos o de nuestras campañas en LinkedIn los distintos tableros que puedo tener en un comité también puedo llegar a partir de la aplicación de Power BI naturalmente a estas a esta a esta información a estas publicaciones que hay adentro de los equipos lo mismo que para lo anterior o sea puedo entrar a la Teams puedo ir a la solapa puedo ver el tablero o puedo tener rápidamente a partir de estas aplicaciones la misma información para documentos lo mismo DEL me permite ver los últimos documentos que he estado trabajando con determinadas con personas son documentos que están o bien adentro de un comité o bien que he trabajado en conjunto con personas y ahí me aparecen me aparecen en el top acá puedo navegar los documentos e ir por por persona es decir bueno quiero ver los documentos que estoy trabajando con fulano de tal y me aparecen los últimos documentos que he estado trabajando o puedo tener los documentos marcados como favoritos a los que quiero que por más que de repente por un tiempo no esté trabajando que si voy por favoritos me aparecen estos documentos que pueden estar en distintos equipos pero no tengo que ir de vuelta no tengo que ir a Teams a entrar al equipo y al archivo y a buscar adentro de las carpetas de ese equipo donde está el documento sino que lo tengo privilegiadamente marcado como favorito y con acceso rápido o mi trabajo simplemente ahí me muestra bueno los documentos que yo he estado trabajando y en el orden en el que los he estado trabajando así que bueno de vuelta la respuesta como verán es esta visión 365 es lo que hace para mí a Teams una herramienta muy poderosa para el trabajo para el trabajo remoto que me atrevería a decir que podamos hablar de escritorios de trabajo que pueden estar físicamente en la oficina pero que no debería cambiar no bien configurado esta gobernanza bien configurado estos equipos no debería cambiar si estoy en home office o si estoy a distancia y paseando y de repente se dispara una reunión de un comité de crisis por determinado problema una mesa de resolución de problemas se arma equipo nosotros hemos incorporado en la gobernanza de Team nuestra sobre todo disparado en principio por los directores nuestra intervención nuestra microgerencia a veces en algún proyecto o en la relación con algún cliente una mesa de resolución de problemas incorporamos a todos los involucrados en la atención de ese cliente de ese proyecto o de la situación que pasamos como puede ser la situación del COVID para la cual también armamos un ámbito un equipo para estar viendo lo que ocurre durante esta crisis y ver qué cuestiones son excepcionales al funcionamiento normal de la organización al funcionamiento normal de nuestros clientes y que son merecen necesitan ser compartidas en ese equipo excepcional que se armó durante mi crisis para tratarlo para estar todos al tanto para tomar decisiones respecto a esa situación particular que se vive o en un proyecto en la organización o en la sociedad hasta acá un poco todos mi driver de decisión en donde aporté también un poco mi posición de adoptar Teams como la herramienta para colaboración para trabajo para trabajo para nuestro trabajo que nuestro trabajo en Arcano es un trabajo remoto pero que después de la adopción vinieron una cantidad de beneficios y de oportunidades que algunas se las mencioné acá y que son por poder también pensar con la cabeza de cero y decir bueno este proceso lo hacíamos de esta manera pero bueno había una manera distinta de hacerlo había una innovación posible en ese proceso que lo optimice que lo mejore que nos mejore a todos por lo tanto cumplir con ese escudo de cultura que nos hemos propuesto de tener las personas en el centro creo que un poco Teams ayuda a eso ayuda contribuye a la organización contribuye a las áreas de capital humano a los directivos a los managers a organizar sus equipos a poder cuidarlos imaginen imaginen en el esquema anterior de gobernanza de repente alguien quería compartir una información con el equipo del comité comercial y bueno escribió un mail pero cuando en los copiados se olvidaba de incorporar a alguien que había accedido hace poco al comité o simplemente tecleaba mal el nombre ponía Néstor y en realidad le aparecía otro Néstor y no se dio cuenta y lo incorporó entonces esa comunicación ya pasaba a estar desvirtuada había alguien que no estaba enterado había alguien que no era oportuno que accediera a esa información y que accedía a esa información entonces un poco este paso este paso este marco que nos da Teams para ese gobierno de los equipos para ese intercambio de información esa colaboración se vuelve se vuelve clave en esta época se vuelve clave para el trabajo remoto porque muchas veces esos esos errores o esos problemas que ocurrían cuando cuando una comunicación salía mal o cuando un archivo era mal sincronizado se compartía una versión de un archivo que no era la correcta eso se corregía muchas veces con la presencia las oficinas si no mira te compartí mal etcétera bueno pero en este esquema hoy con muchas muchas empresas trabajando con oficinas distribuidas muchas empresas con esquemas de home office muchas empresas con oficinas que o con cultura simplemente de trabajar más en ambientes no tan colaborativos digamos hay empresas que han seguido en la vieja oficina la cual tenía varias oficinas con a veces con muchas veces con oficinas para los directores para los gerentes separadas hay una especie de trabajo remoto que hoy teams acerca mucho más a todos los actores de estos equipos a que las conversaciones se den fuerte se den segura el mandato de ese gobierno de la organización eso que escucharon recién es el aviso de que bueno me había propuesto cumplir en una hora esta parte por lo menos de la presentación y bueno quedo abierto a preguntas ahí y aprovecho para agradecer a cintia y a gabriela que han organizado y me están apoyando en este evento y bueno me comentan a ver si aparecen preguntas y y así y y y y y Bueno, una pregunta que yo me haría a mí mismo. ¿Cómo fue? ¿Qué velocidad fue el proceso nuestro de adopción? El equipo, el equipo, el comité de comunicaciones empezó a conversar, que fue un poco ese ámbito donde tratamos primero el tema. En Arcano usábamos para las distintas perspectivas, para distintas colaboraciones, como les decía, nosotros ya trabajábamos remoto, distintas herramientas para la parte social, había algún jammer por ahí para la parte social, Caizala. Usábamos Teams para las videollamadas y los intercambios. Usábamos el mail, por supuesto, muy fuertemente para las discusiones de trabajo. Creo que todavía quedan algunas conversaciones en mail, pero la mayoría de las conversaciones pasaron a estar en los ámbitos de Teams correspondiente a los equipos. Y fue una adopción muy rápida, como les mencionaba hoy, comenzamos en octubre, en noviembre de 2019. Y enseguida los comités estaban funcionando sobre Teams. Empezó a haber conversaciones, enseguida el canal general tenía las comunicaciones al equipo ahí. Hicimos algún, hubo algún ruidito ahí de, bueno, pero tendría que lo que se comunicó en el canal general también tendría que estar en el mail. Perfecto, hubo una solución ahí, se hizo una solución para que lo que se comunicaba en el canal general también fuera con un mail a todo el equipo de Arcano. En ese tipo de pasos en el proceso de adopción, en lo particular hoy me cuesta incluso ir a ver la bandeja de mail, excepto por, evidentemente, por el manejo de mail externo. Si no fuera así, si no tuviera que ir a ver por el manejo de mail externo, seguramente me estuviera perdiendo de alguna conversación interna porque culturalmente creo que la organización ha adoptado muy bien y muy rápido a Teams para sostener todo este trabajo remoto. que nos, por suerte, nos agarró esta crisis con un avance y una cultura de trabajo sobre Teams ya avanzada. Bueno, si no hay preguntas, damos cerrado por acá. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Abel y a Cintia por el soporte. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.